Amada familia, muy buenas tardes. Buenas noches, aquí estamos, como lo prometimos, cerrando nuestra semana laboral y para esta ocasión tenemos nuevamente la visita, la presencia de nuestro querido hermano Eduardo Laguna. Él nos va a presentar algo de sus mil inquietudes vivenciales, teológicas o sapienciales en el campo que sea. Le dije, como le he dicho a todos, que pueden preguntar del tema que quieran, de la manera que quieran. Entonces, bueno, aquí lo tenemos, aquí vamos. Muy buenas noches, mi hermano Alfredo, fuerte abrazo. Un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando. Tú como líder, cabeza de este pueblo, ves los vestigios, ves señales, ves indicios de que este pueblo alcance en la experiencia la morada de los vencedores. O hay que descartar eso como proyecto corporativo y se trata de algunas singularidades, el que lo corone, corona, etc. O tú ves alguna señal o algo que te indique que el pueblo se puede acercar a esa experiencia. Acerca de este pueblo me he referido en muchísimas ocasiones. Es un pueblo que lo he visto nacer a partir de uno, a partir de seis, a partir de doce. Y así sucesivamente conocí los primeros setenta, los primeros setecientos, los primeros siete mil. Y así sucesivamente he venido viendo el crecimiento de las familias. No tanto en la cuestión números, cifras, sino he visto su crecimiento en la fe. He visto su crecimiento en la esperanza y progresivamente también he visto las maravillosas primicias del amor. Hemos tenido algunos graduandos de manera singular, como lo planteas, Eduardo, en tu pregunta. Pero por supuesto que el proyecto es corporativo. Y como nos lo hemos propuesto y lo he planteado en repetidas ocasiones, pues no quiero dejar atrás a nadie y no quiero perder nada, ni una sola pezuña que quede en este mundo, en las cortes de Faraón. Entonces, pues, Misraim no es nuestro origen, pues tampoco debe ser entonces nuestro destino. Resumiendo, he tenido la fortuna, privilegio, no sé, maravillosa oportunidad de estar apoyando, ayudando, conduciendo a una familia grande y diversa, de multitud de diferentes condiciones de toda clase. Y sin embargo, hemos construido unidad en medio de tanta diversidad. Es que ni siquiera doctrinalmente estamos al unísono en una perfecta unidad. Hay diferentes puntos de vista, diferentísimos inclusive, y en algunos puntos contrarios. Pues hay una persona muy cercana a ti mismo, Eduardo, que es como mi némesis teológico. Es cuando él plantea blanco, yo veo negro y viceversa. Y sin embargo, pues, en lo que a la parte teórica se refiere, pues, aunque hay diferencias, se pueden caminar juntos. En lo que sí nunca estaré de acuerdo con ninguna persona con las que no esté de acuerdo, es en la injusticia, es en el nicolaísmo, es en el proceder mal sobre aquello que es lo más precioso que existe, que es la vida de cada uno de los hijos de Dios. Eso hay que defenderlo con la vida misma. Y hay que enseñar, exhortar, corregir, reprender cuantas veces sea necesario para cuidar la ley de Dios. Pero, como te decía, pues, vamos caminando con diferentes puntos de vista, con diferentes niveles de preparación académica, con diferentes experiencias en la vida. Hay viudos, divorciados, solteros, casados, recasados, recontracasados, amancebados. Bueno, existe una pluralidad de lo que quieras en todo, en las preferencias alimenticias. Hay vegetarianos y carnívoros y veganos y heterosexuales y homosexuales y blancos y negros y latinos. Y, bueno, asiáticos ya están haciendo su aparición. Tenemos diferencias en tantas cosas y nos vamos hallando en unidad, construyendo unidad en medio de la diversidad. Creo que es un pueblo, en muchos aspectos, cual no lo ha habido ni lo habrá. Pero todavía no es grande ni fuerte en la medida en que debe serlo. No necesariamente grande en número, pero sí de una grandeza como para que Dios diga que es grande. Como cuando tú conoces a una persona que indudablemente es grande. Como, por ejemplo, en una ocasión el asistente de Napoleón le quiso alcanzar su casaca que estaba colgada arriba o quizás la gorra y dijo, permítame, general, que yo soy más grande que usted. Y entonces Napoleón le respondió, quizás eres más alto, pero no más grande. Entonces, la grandeza de un personaje como Napoleón es un anuncio de la grandeza que debe tener un pueblo para los ojos de Dios. No que sea numeroso, porque numeroso son, digamos, los chiítas, los sunitas, los católicos, los evangélicos, son numerosos. Las hormigas, los ratones, son numerosos. Las langostas también lo son. Tienen que ser grandes, grandes, o sea, una grandeza particular. No quiere decir tampoco que sea una insignificancia numérica, pero sí podríamos hacer presencia en todos los lugares del mundo y ser una fuerza no decisoria en cuanto a cantidad, pero sí una cualificación en que estemos mostrando y evidenciando la luz. Bueno, en resumen, creo que sí es un pueblo maravilloso porque el poder de Dios se manifiesta y la fuerza de Dios se perfecciona justamente en la debilidad. Y como particularmente éramos pocos y débiles, pues ahí sí se nota la gloria de Dios. Pues ir creciendo en todo, en estatura, en gracia y en sabiduría, y ir manifestando eso, pues indudablemente que nos permite creer en que sí se alcance la manifestación corporativa y, por supuesto, entre tanto, siempre irán apareciendo primicias. Algunos frutos destacados que maduran y pueden estar al otro lado del velo, como ya tenemos algunos, o llegar a manifestarse aquí en este plano físico y alcanzar a mostrar que sí era posible madurar lo suficiente. Entonces, ahí está redondeada la respuesta. Bueno, aquí va la siguiente y espero tratar de ser lo más claro posible. Hemos venido en este plano, digamos, en esta vida, siendo las personas que somos, en las familias que vinimos y entendemos que esto hace parte de un plan de predestinación. El que nos hayamos conocido, el que nos hayamos encontrado, podríamos decir reencontrado, ya nos conocíamos, el que hayamos podido oír esta maravillosa palabra que hemos escuchado, haberte conocido a ti, etc. Veníamos de lo eterno y estamos aquí. Bueno, si el venir aquí debemos entenderlo como un ejercicio, esta vida es como un ejercicio, como una prueba, ¿verdad? No es la verdadera vida, sino estamos como un ejercicio. Sería posible que nos perdiéramos aquí en el ejercicio, en la prueba, nos refundiéramos, de tal manera que ya de pronto no nos reencontráramos, los que veníamos, los que nos conocíamos, ya no nos reencontráramos donde es la verdadera vida, lo eterno. Espero que se entienda. Bueno, aquí sí nos adentramos en un campo donde no tenemos tantas certezas como lo podíamos afirmar en la primera pregunta, pero sí podemos tomar algunas luces de lo que nos presenta la escritura y del testimonio que tenemos de esta situación. Yo te decía que estamos trabajando de tal manera que procuraremos al máximo que no se nos quede nadie rezagado y no perder a nadie. Esto es un propósito, es un objetivo, es una meta. Cuidar al más pequeñito, al más débil, al más retrasado, al más retrechero, al más resongón, al más murmurador, al más quejumbroso. Desde que sea de los que somos, pues tenemos que ir por él y rescatarle así sea como sea. A la pregunta de si veníamos todos junticos por la predestinación, bueno, yo tengo alguna luz, pero en ella no soy tan calvinista como para creer en una acción tan directa, tan refleja, tan hay una predestinación, venimos y los que vinimos nos vamos y ya. Porque sería como un partido de fútbol cuando habían equipos en Colombia que ganaban todos los campeonatos durante unas temporadas. Lo hicieron los equipos que pertenecían a los señores que estaban dedicados a los negocios del narcotráfico. Entonces, los equipos nacional de Medellín, millonarios de Bogotá y el América de Cali eran propiedad de las cabezas de los carteles de aquellos años y pues ganaban estrellas tras estrellas porque ninguno de ellos podía perder campeonatos. Entonces, definían los partidos seguramente en sus fiestas. Esta vez le toca a América, esta vez le toca a Millonarios, esta vez a Nacional. No había oportunidad para ningún otro equipo durante esa temporada. Era un juego, era una parodia, era un fiasco, era un fraude, era una trampa, era un engaño y los miles y miles de seguidores seguían con sus banderas y ondeando sus pancartas y poniéndose sus gorras. Seguían siendo seguidores de los equipos que no tenían el respaldo decisorio del capo de la mafia. De la misma manera, pues sería injusto que hubiese una congregación de elegidos por el capo de la mafia celestial y que vinimos al mundo y ganamos. No importa, porque tenemos arreglado el partido, porque el árbitro no va a pitar un penalti en contra nuestra, pero sí va a pitar diez penaltis si es necesario en contra del equipo contrario, porque venimos a ganar como vencedores. No, yo no creo en eso, por eso digo no soy tan calvinista. Desde ese punto de vista, creo que si venimos a un campeonato legal, legítimo, pues podemos ganar, pero también podemos perder. Podemos perder el partido o el campeonato. Jesús advirtió del que quiera salvar su vida, ese la perderá, la perderá. La Escritura nos habla de perder la vida, de perder el alma, o sea, de sufrir grandes pérdidas. Nos presenta relatos en forma de parábola como el del pobre Lázaro y está en una condición gloriosa, mientras que un hombre rico que existía simultáneamente con él está en una condición deplorable. Jesús planteó Jesús planteó personas como dedicadas a la prostitución o pecadores manifiestos podrían ir delante en el camino al reino que escribas y fariseos consagrados, dedicados. Entonces, desde ese punto de vista, pues no creo que la predestinación sea tan-tan y que la salvación pues tampoco sea tan-tan-tan-tan, porque pues si no, no nos diría que el que cree estar firme mire que no caiga. Entonces, pues yo sí creo en estar confiado como león, pero atento, como hemos dicho, como los 300 de Gedeón bebiendo el agua como un perro o como duerme el avestruz con los ojos abiertos. Entonces, a eso te invito Eduardo y amigos todos en esta noche a que no descuidemos una salvación tan grande. Espero haber contestado y, bueno, una feliz noche para todos. Mañana tenemos una cita a las 7 de la noche hora de las Américas a la 1 de la mañana en el horario europeo y vamos a tratar un tema álgido y de mucha actualidad. Ahí te espero y ojalá invites a alguien si crees que vale la pena lo que estamos haciendo. ¡Feliz noche! de la mañana de la mañana Gracias.